Me arrebatan, me arrebatan todo, por fiarte te acabas quedando solo Cayendo la noche, marco la pauta, toco la flauta, buscando ratas Subo de la cloaca, esperando que me maten pero nadie me mata Nadie que me ate, tampoco que me libere, es un disparate Esperar a quien de verdad quieres, he perdido los papeles por no dejar la firma He perdido a mujeres después del clima, según el prisma de una cabeza loca De un corazón dislocado, de un alma rota, de un gato sin botas De más de siete vidas, de palabrotas y peleas con la bebida De amar a putas de forma oculta, de llamar a mamá pa' que pague las multas Subido avergonzado, por ser cobarde, acojonado a veces por llegar tarde Ni me echaron un cable, ni me echaron una mano, ni fueron amables cuando llegué temprano Hay cosas que no se curan con medicina, y en mi mundo de rosas no veo a la que se avecina Me destrozo de currar, salir, cantar, floto pa' relajarme cuando me tiro al sofá Serán las influencias, las clases de gente, las cabezas necias que no tienen mente Un cerebro vacío, es un alma bodida, un corazón parado y una cara dormida Rienda suelta, versos libres, borrachos, de amor con libertad La soledad es autera, sin luces, sin peceras, solo con tu propia paz Vayamos piano, sin tener prisas, haciéndolo lento, echando unas risas Jugando unas manos, con caras de farol Si digo la puta verdad, es que me doy un gol Me suena clásico y me pone a tono Es algo básico, como tener el mono, el mono de algo De viajar en mi cabeza, y correr como un galgo Me rompe la correa y me aprieta el cuello Pero las ganas de querer, son lo más bello Será que me salgo, incluso atravieso El tiempo al pasado, cuando era un travieso Me arrebatan, me arrebatan todo Y por fiarte te acabas quedando